Petro sacó toda su artillería y le dijo de todo a una cuenta falsa del fiscal Francisco Barbosa en X. Un hecho anecdótico protagonizó el presidente de la República Gustavo Petro este sábado 3 de febrero, pues agitó su discurso y le dijo de todo, pero una cuenta fake del fiscal general Francisco Barbosa. El mensaje en la cuenta falsa de Barbosa señala, la fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y ex presidente de Ecopetrol, a Goberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana, en la contienda presidencial y hoy superintendente de servicios públicos, y a William Belandia, de FECODE. Petro expresó, visiblemente molesto, el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía llevaba a Barbosa a golpear al progresismo. Además, arrematió señalando que estaba configurando un golpe de estado desde la fiscalía utilizando una mano institucional. El desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo. La donación a un partido político por parte de una organización. Y hasta indicó el jefe de estado que la constitución prohíbe que la fiscalía investigue al presidente, mencionando el caso de la crisis política de Guatemala. El presidente Petro recordó en el mensaje que respondió a una cuenta país de Barbosa cuando fue suspendido por la Procuraduría mientras ejercía como alcalde de Bogotá. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia, y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordóñez y la Bogotá humana. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, no tiene cuenta personal de X.